Hola, ¿cómo están? Yo soy Nelly, bienvenidas a mi canal, y el día de hoy estoy con Adriana Fernández, quien es directora de la marca LIS en México, y nos va a platicar un poquito del concepto de la marca. Ok, muchas gracias por estar aquí y, bueno, brindarnos este espacio. La marca LIS es una marca brasileña que está catalogada en tres palabras, es solución, pasión y confort. Es una marca la cual escoge finamente y con prioridad sus materiales, su materia prima, para diseñar sostenes con calidad, con tecnología, y poder brindar ese servicio a las clientes. Ok, perfecto. Y también yo la verdad he tenido la oportunidad de acercarme un poquito a la marca, y lo primero que me dijeron, lo más importante es conocer la talla de tu sostén, que la verdad es que hace un cambio totalmente radical. Yo vivía pensando que era una talla, y cuando los conocí resultó que era otra. Y la verdad es que al momento de vestirme, al momento de usarlo, me siento mucho más cómoda, mucho más, no sé, hasta incluso más delgada. Es increíble. Pero entonces por eso le quiero pedir a Adriana que nos explique un poquito de una manera fácil para nosotras podernos medir si no nos lo ofrece nuestra consultora, o no tenemos el tiempo cuando vamos a la tienda, ¿no?, de estarnos midiendo. ¿Cómo podríamos medirnos en casa? Ok, son cuatro puntos muy primordiales. El primero, saber qué tamaño de seno tenemos. Puede ser pequeño, mediano, grande, extra grande. El segundo punto es ver qué tipo de seno es. Puede ser separado, puede ser flácido, puede ser siliconado, puede ser desparramado o con volumen. El tercero es ver la proporción que tenemos del seno con la espalda. Es decir, si el seno es más pequeño que la espalda, sería una copa A. Si es proporcional, sería una copa B. Si es más grande que la espalda, puede acrecentar a copas C, D y hasta doble D. Y por último, que es muy importante, saber qué tipo de ropa tenemos en nuestro armario y cuál es nuestro tipo de vestir del día a día. Cómo vamos al trabajo, cómo es el día de descanso. Y de esto nos va a dar una idea para saber también qué estilo de sostén debemos de tener. Ah, ok, perfecto. Pues dicho esto, la verdad es que sí es súper importante porque yo he ido a muchísimos lugares en donde compro mi ropa interior. Y la verdad es que digo, este está bonito. Pero pocas veces pienso, bueno, me va a quedar con las blusas que uso. Porque la verdad es que nos vamos por el que está bonito. Y cuando te lo pones con la blusa, por ejemplo, estos de encaje, se ve terrible. También quiero que Adriana nos cuente un poquito, ¿cuáles consideras los tres brasiles básicos que toda mujer debería tener en su guardarropa? Perfecto, bueno, empezamos por un push-up, el cual tiene un ángulo que va precisamente a aproximar y aumentar el seno. Esto es ideal para escotes en B. Y este modelo en especial tiene un tejido que es block power, el cual nos va a ayudar a que las prendas no se margen. Ajá, eso está precioso. Entonces lucirían hermosas, cero marcas, totalmente. Y no saben lo cómodo que es este material en lo personal, es de mis favoritos. Yo sé que no es una cosa atractiva que digas, qué bonito, pero de verdad haces toda la diferencia al momento de usar una blusa pegadita. No te saca como que el gordito, ¿no? El clásico gordito, sí. Muy molesto gordito. Bueno, también tenemos lo que es el strapless. Este es especial, pues bueno, para tener prendas con hombros descubiertos. Está con una parte de silicón en la parte de la espalda, precisamente para una mayor adherencia y que no tiende a caerse. Claro. Con mayor seguridad pueden bailar, pueden mover, hacer movimiento y el sostén sigue en su lugar. Padre eso. Y por último, bueno, tenemos un lift. Este sostén sirve para moldear el seno y sustentar. Este es ideal para usar con playeras, pegaditas con t-shirts, que no se marca absolutamente. Y bueno, esto es para días más casuales o prendas más pegadas, se podría decir. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Adriana. Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias. La verdad es que la información que nos dio aquí es muy puntual y creo que nos puede servir muchísimo para empezar a escoger correctamente nuestra ropa interior. Y pues queden pendientes porque la verdad es que vamos a tener muchísimas dinámicas con la marca Liss. Vamos a tener sorpresitas para ustedes, vamos a tener más cápsulas de información. Ustedes nos pueden dejar en los comentarios qué más les gustaría aprender de cómo escoger su brasier o qué brasier para qué blusa, cositas así. Vamos a estar leyendo en sus comentarios. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos, Adriana. No, al contrario. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Bye.